Perdona que me meta, pero parece que has tenido otro contratiempo, ¿eh? Llegas tarde. Cada vez son más y más tontas. ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Te gusta Texas? Habrá más clavos, como no te estés quieta. ¿Por qué estáis haciendo esto? Si no los pinchas, no sangran. Y si no sangran, no hay comida para el abuelo.